Como puedes ver en este dibujo, ya tengo con lápiz de pasta, no lo he hecho entero por un tema del tiempo, pero para que veas que lo que he hecho con el bolígrafo o lápiz de pasta es marcar y clarificar, con una presión media, que se vea al ojo, sobre todo un poco más de lejos, cuáles fueron todas las estructuras que yo utilicé, que la había hecho primero con lápiz de pasta, pero que por una razón obvia, o me había confundido un poco de tantas líneas que habían, o quizá algunas me habían quedado con lápiz de color, algunas un poco peludas, o quizá ya no veía el eje, o no veía todas las circunferencias del objeto, esto es muy importante, como que uno reconozca, otra persona que no seas tú, que se reconozcan cómo se fue, cuáles fueron los pasos constructivos para llegar a esta imagen. Bien, solo con esto hecho, o sea, una vez que vengas esto hecho, no antes, lo que vamos a hacer, te voy a empezar a mostrar cómo ir ocupando ahora el rotulador medio, ocupando la práctica de antes, que es tratar de ir en una velocidad media, ir ya marcando aquellas partes de la cámara, ojalá con estos chas chas que yo le llamo, obviamente que en algunas partes me tengo que detener, pero date cuenta cómo voy valorizando, es como que en vez de llegar, tratar de hacerlo incluso muy rápido, puedes ir cortando, pero siempre que haya un chas chas, el chas chas nos ayuda a que la línea me quede lo más recta posible, porque si la haces muy lento, lo que puede pasar es que la línea te quede un poco blanda, que se le llama, ¿ya? Como es una cámara fotográfica, y es un objeto sólido, uno tiene que tratar de llegar lo más rápido que pueda, e incluso a la hora de hacer curvas, tratar de ir rápido, tratar de ir rápido e ir pasando, por eso que es muy importante que este rotulador que tú utilices, ojalá, ojalá no tenga una punta demasiado gruesa, porque si tiene una punta demasiado gruesa, al tiro se te va a marcar una línea muy, muy, muy notoria, muy gruesa, y cualquier error, que por ejemplo acá yo voy cometiendo ciertos errores, como es más delgadita la punta, e incluso está un poco gastado este plumón, trata de buscar un plumón de que, o lo puedes gastar tú también, te puede ayudar a ir valorizando por sumatoria de a poquito, ¿ya? Entonces, déjame ver si se ve en el video, no voy a valorizar toda la cámara, por un tema de tiempo, sino que voy a ir valorizando, por ejemplo, ahora este objeto que está adelante, cosa que recomiendo es ir girando el papel, a mí me ayuda mucho, cosa que... cosa que el brazo se puede ir moviendo de forma más ágil y más cómoda, es súper importante que al trabajar el sketching, ¿cierto? Trabajes la comodidad de tu propio cuerpo, eso es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, tengo esto acá, tengo eso ahí, voy a valorizar ahora este enchufe, chas, curva, cortadita, chas, lo más rápido que pueda, curva, chas, paso una y otra vez por encima, chas, me detengo un poquito, chas de nuevo, curva, curva, que voy entrecortando, chas, chas, hago esto acá, chas, por acá, entrecorto, que no te quede peluda, ojo con eso, por acá, lo más rápido que pueda, cada uno tiene su velocidad, ¿cierto? Por eso también hay que súper practicar antes. Y me voy a detener un poquito acá en el lente, en que es importante que haya quedado en pasta, ¿cierto? Todas las circunferencias que daban nacimiento en lente, pero yo viendo la cámara, viendo mis vistas ortogonales, solamente, obvio, voy a marcar las líneas que corresponden a el exterior, ¿cierto? Donde la cámara se pega, por ejemplo, acá un cambio de forma, solo las líneas de afuera, y fíjate, es como con calma que trabajo. Marco esa solamente. Creo que es bueno que el plumón me doy cuenta, que esté un poco gastado. Marco esta. Marco esa. No trato de llegar lento, porque si no te voy a quedar blando. Anda a poco, practicante. Oye, que está quedando bonita esta cosa, niño. Mira, ahí, ¿qué pasó? Me equivoqué. No importa, para que se queden tranquilos. Los procesos, si bien nosotros con Ignacia en el canvas siempre le marcamos, por ejemplo, mira, se te pasó esa línea y todo. ¿Qué tiene que ver? Sí, efectivamente, con el rigor, pero quiero que se queden tranquilos en el sentido de que hay un criterio a la hora de corregir. Que, como esto es sketching en el examen, ¿cierto? Manos más sueltas, en este ejercicio de la cámara. Obviamente, ese tipo de cosas son parte de un proceso y no nos importan tanto. De hecho, mirando la cámara, yo me doy cuenta, porque también está en esta vista de un punto de fuga. Lo que pasa es que esta cámara tiene, chas, 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 tiene un borde. ¿Te doy cuenta cómo voy marcando con pasta? De a poco, chas, chas. Tiene un borde ahí, que se me había olvidado hacer. Entonces, en verde ahí a eso, pasa demasiado, piola. Y no es que estoy mintiendo, tan solo que se me había olvidado hacer una parte. ¿Te fijáis que ahí, como que me demoré mucho, se me empezó a poner blando? Entonces, no olvidar, Álvaro, tú mismo lo dices, ir con un poquito más de agilidad. ¿Ya? Entonces, hacemos eso, ¿qué otra figura puedo marcar? Voy a marcar también este, para hacer un vídeo más largo. Me pego una curva y me pego un chas. Curva más corta. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Girar el papel, girar el papel. Girar el papel. Con calma, Álvaro, no te apures. ¿Quién te apura? Ahí, ahí. Y las curvas exteriores. Rápido, rápido y por sumatoria. Rápido, rápido, rápido y por sumatoria. Rápido, rápido, rápido y por sumatoria. Insisto en que lo hagan con un rotulador finito. Incluso si no tuviera un rotulador finito, podría ser un tiralíneas grueso. ¿Cachai? Pero lo bueno del plumón es que cuando se gasta, te permite también ir marcando ciertas líneas. Con mucho más soltura, porque es como una especie de pincel que tiene. ¿Cachai? El tiralíneas en ese sentido. Como que te obliga a una hiper mega precisión. ¿Cachai? Pero también te puede servir. Chas, lo más chas que puedas. Por eso que si les cuesta esto, tienen que volver al ejercicio de práctica que habíamos hecho en un comienzo de tirar líneas durante varios minutos. Oye, que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, tío. Entonces, chun, 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 chun. Tengo, ¿cierto? Aquí una primera pasada. De lo que refiere a... No hice la cámara entera. Aunque en verdad, seguro un minuto más en verdad la podría terminar, ¿no? Pues claro que sí. Chas. Álvaro, no te pongas lento. Chas. De un punto al otro. Chas. Pueden trocar un par de veces. Chas. Chas. Chas, chas, chas. Chas, chas, chas. Llego ahí. Llego ahí. ¿Se fijan lo bacán de haber hecho las líneas de construcción en pasta? Que si solamente le hubiera pasado el lápiz de... O sea, el rotulador sobre el lápiz de color, se hubiera perdido. Porque ya se empieza a perder. Está el lápiz de color y es parte del proceso. Y eso es lo bacán. Es como una primera llegada. ¿Cachai? Eso. Eso por esta primera etapa. Y ahora en una segunda vamos a hacer los achurados.